Música Estamos comenzando una nueva semana de noticias en la tribuna multimedia, hoy es lunes 12 de mayo del año en curso y a continuación les presentamos las noticias ocurridas durante este fin de semana Cardenal Rodríguez pide vender bienes incautados para la deuda social de Honduras Detienen en San Pedro Sula a uno de los capos más buscados de Colombia Vandalismo en Israel contra musulmanes y cristianos antes de la visita del Papa Francisco El Cardenal de Tegucigalpa, Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, pidió ayer a las autoridades de Honduras que vendan los bienes incautados de los narcotraficantes para pagar la deuda social que tiene el país al tiempo que lamentó el asesinato de al menos nueve niños presuntamente por pandilleros Que triste lo que hemos visto, que se confiscan propiedades porque no están lícitamente obtenidas Hablo de todos aquellos que se enriquecen con el narconegocio Esos bienes deberían de ser asegurados y vendidos y así se empieza a pagar la deuda social ¿Qué ocurre en nuestro país? Dijo el prelado en una humilía El Cardenal cuestionó que en Honduras se están apuñando costumbres a base del robo, del saqueo y a base del crimen organizado A eso no puede seguir Además lamentó el asesinato de al menos nueve niños en las últimas semanas presuntamente por pandilleros al negarse a integrar estos grupos ¿Qué tristeza lo que hemos visto en días pasados? Asesinatos de niños y gente que está completamente embrutecida por el mal Si un niño lo que le inspira es ternura, respeto, cariño y hemos llegado a esto porque le han cerrado las puertas a Cristo le han abierto la puerta al mal, enfatizó el arzobispo de Tegucigalpa El Cardenal Rodríguez también pidió a los hondureños no cansarse de hacer el bien y que no se desanimen cuando tengan dificultades En otro tema el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, reiteró ayer la instauración de medidas de seguridad extremas como la instalación de detectores de metal y el registro de los guardaespaldas privados de los diputados ante la dirección de seguridad de ese poder del Estado Oliva se refirió a la preocupación que salta debido al incidente que ocurrió antes de la sesión convocada para el miércoles anterior cuando se mezclaron simpatizantes del Partido Libertad y Refundación Libre y uno de los cuales profirió amenazas verbales contra un periodista señaló que el tema ya se ha hablado en privado con el jefe de las diferentes bancadas y se les ha informado que a ningún miembro de alguno de los partidos políticos se le va a permitir que ingrese armado al hemiciclo advirtió que el que sea que quiera ingresar y portar un arma deberá entregarla a la seguridad del Congreso y si se niega no tendrá acceso al salón de sesiones sobre el incidente protagonizado por los diputados de Libre el pasado miércoles aseveró que ya había la intención de darles la palabra se sabía que tenían un documento crítico de los 100 días de gobierno del presidente Juan Orlando Hernández y tenían derecho de hacerlo pero de forma ordenada y no entorpeciendo el buen funcionamiento de las sesiones Les mostramos la cotización de las divisas El elemento de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Pusina capturaron al presunto sicario colombiano Eber Enrique Uñate Viaña alias Barrabás quien figura en la lista de los delincuentes más buscados en el ámbito internacional Al momento de la detención el sujeto portaba una tarjeta de identidad de Venezuela pero a nombre de Oscar Enrique Zamora Mendoza soltero con registro número 170875 pero con un carnet de residente en Honduras Asimismo dio a conocer un nombre falso haciéndose pasar como David Galo Reyes con número de identidad hondureña 0201-1985-00523 Sin embargo su nombre verdadero es Eber Enrique Uñate de nacionalidad colombiana quien según las autoridades es sicario en Colombia y buscado internacionalmente El individuo fue trasladado a las instalaciones de la 105 Brigada de Infantería y será expulsado en las próximas horas hacia Colombia en un avión privado De acuerdo a un informe que manejan las autoridades hondureñas Uñate Viania forma parte de la lista de los 18 delincuentes más buscados de la Guajira, Colombia señalados de cometer delitos como terrorismo, homicidio, rebelión, concierto para delinquir, extorsión y secuestro, entre otros delitos Los funcionarios y empleados vinculados al licenciamiento ambiental serán sometidos a las pruebas de confianza anunció el titular de la Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas, José Antonio Galdámez La intención del presidente de la República, Juan Orlando Hernández, es transparentar todos los procesos en esta secretaría para promover la inversión y la sana competencia, declaró el funcionario Para nadie es desconocido que en esta secretaría se han dado actos de corrupción en el pasado sobre todo con los permisos y concesiones, pero ahora les puedo decir que se les acabó la fiesta, advirtió Galdámez reveló que al interior de la secretaría operan dos grupos que facilitan este tipo de trámites a cambio de dinero es una mafia muy peligrosa que vamos a combatir y eliminar, indicó Las pruebas de confianza se extenderían también a los empleados del Instituto de Geografía y Minas y al Instituto de Conservación Forestal, ahora bajo la administración de la CERNA Explicó que se han registrado muchas irregularidades en la entrega de los permisos para la explotación minera aprovechando que la ley concede hasta 10 explotaciones por persona sin importar si tiene la capacidad para hacer las inversiones respectivas Cambiando de tema, la diplomacia hondureña se encuentra de luto con el deceso del embajador retirado Ricardo Arturo Pineda Milla, diplomático de carrera y quien representó a Honduras en honrosas misiones del servicio exterior El diplomático falleció ayer en la capital, víctima de una enfermedad que lo aquejaba desde hace un tiempo Era originario de Copán y estaba casado con Doña Julia Córdoba Sus restos mortales están siendo velados en la sede de la Academia Diplomática contiguo a la Secretaría de Relaciones Exteriores en Tegucigalpa Pineda Milla ingresó al servicio exterior en 1956 como subdirector de protocolo y posteriormente asumió como director Durante el gobierno del liberal Ramón Villeda Morales fue designado embajador en Nicaragua En 1971 en el gobierno del nacionalista Ramón Ernesto Cruz se desempeñó como subsecretario de Relaciones Exteriores y en 1974 ocupó igual cargo En 1975 por acuerdo ejecutivo del presidente Osvaldo López Arellano asumió la titularidad de Relaciones Exteriores continuando su carrera como embajador de Honduras en México, Colombia y Reino Unido Ve ahora las principales noticias internacionales Expresiones anticristianas y racistas fueron pintadas en algunas edificaciones de Jerusalén Los hechos de vandalismo suceden antes de la próxima visita del Papa Francisco a Tierra Santa a finales de mayo El patriarca de la Iglesia Católica en Jerusalén afirmó que los actos en Israel contra musulmanes y cristianos están envenenando la atmósfera ante la visita del pontífice Colonos extremistas y militantes de extrema derecha intensificaron en los últimos meses sus agresiones a los palestinos los árabes israelíes e incluso al ejército del Estado Hebreo Reaccionan de esa forma a decisiones gubernamentales que consideran hostiles a sus intereses o a actos atribuidos a los palestinos Los obispos se mostraron preocupados por la seguridad y temen una escalada de violencia La visita del Papa a Tierra Santa se iniciará en Jordania el próximo 24 de mayo El aeropuerto de Viena lleno de un público expectante Algunos con banderas, otros con disfraces, pero todos coreando la canción Rise Like a Fénix o Renacer como el Ave Fénix Esperaban a Conchita Woods, el travesti barbudo que se impuso con esa melodía y ganó el festival Eurovisión 2014 La Drag Queen fue recibida en medio de aplausos y felicitaciones por el mensaje de tolerancia enviado por la victoria de la austriaca Toda la clase política saludó su reconocimiento, el primero del país en Eurovisión desde 1996 Conchita Woods de 25 años y cuyo nombre verdadero Stone Neuert se impuso en Copenhague con la canción Una balada ultra clásica con aires de música de la película de James Bond de los años 60 Sin embargo, este himno a la diversidad no fue del gusto de los medios tradicionalistas de varios países del este de Europa, principalmente en Rusia Pero otros como España y Francia se unieron a las felicitaciones para esta nueva diva europea Este fue el primer reporte de noticias de la Tribuna Multimedia de este lunes Nos despedimos agradeciéndoles así como siempre su fina audiencia